En solitario la prueba, decirles que un día después de ganar el título ruso con 4-0-0-84, corrió en París en 3'57-65, tan solo un día después. Sí, sí. Ya que estaba, ¿no? Ya que se puso a correr, pues... Ya que tengo el punto, pues aprovechémoslo. Ahí está Almínova con De Iba, las dos que han corrido, y Dobrinsky. Y Shakir, Félix, Nuria por dentro, Natalia va por fuera, un poco detrás. Van de dos en dos. Una carrera muy organizada. Natalia ve ahí con la polaca Heidix, una atleta muy rápida. Ha ganado en un par de ocasiones la Copa de Europa de selecciones. Almínova. Un ritmo serio. Exigente. Esto a Nuria también le puede venir muy bien, ¿eh? Porque, como decía Luismi, ella no quiere problemas, va bien a tren. Sí, ella necesita además poder desarrollar su zancada, y cuando no tiene sitio para ello, desde luego le cuesta un montón luego salir y poder dar el 100%. Bueno, pues parecía que De Iba quería, yo creo que engañar un poquito a Almínova y ha dicho a Almínova que no. Que si no corres, quítate de delante, que voy yo. Bueno, van, sí, van a ritmo aproximadamente de cuatro minutos. En 1.500. 1.03.61, 1.4, ¿no? Es el paso para... Sí, efectivamente. ...para cuatro minutos. Un poquito menos. Vamos a ver cómo Heidix pinchada. Sorprendente que pinchada, al igual que es Brosec, que va ahí a cola, sufriendo muchísimo. Sí, no ha tenido ninguna opción. Brosec, que es una letra de 1.58.0 en 800. Llegando vueltas, todavía queda mucha carrera. Y Shakir, como decía Antonio, dio muy buena impresión y la sigue refrendando, ¿eh? Va detrás de Almínova con una aparente comodidad. Las españolas bien situadas. El 1.500 hay que estar ahí, no te puedes dejar absolutamente nada para el último 400. Ahora se incrementa el ritmo. Algo tapada Nuria, pero tranquila porque tiene, como decía Luismi, espacio para avanzar con su zancada habitual. Sí, Natalia va un poquito por fuera. No está haciendo prácticamente distancia, además. Siempre se hace un poquito más, lógicamente, cuando uno da las curvas en la parte externa, en la parte exterior. Se la ve muy bien a Natalia, ¿eh? Su rictus es perfecto. Modrinsky. Bueno, es impresionante que vaya un grupo tan grande a este tren. Decíamos, hay tres mujeres que este año han bajado de cuatro minutos. Las tres están en los primeros puestos de la prueba. Toque de campana. Últimos 400 metros de la prueba. Estamos en la final del 1.500. Natalia y Nuria perfectamente situadas. La gran favorita, la rusa Alvidova, en primera posición. Progresando por el exterior. El primer señor Kakir. La turca Dobrinsky de IVA. Las españolas bien situadas esperando su momento a la salida de la curva. El ataque de Natalia, incluso antes de llegar a esa curva, para situarse junto con Alvidova. Dominando la prueba. Y ha habido un toque con Kakir. Esto puede beneficiar a Nuria, que viene por la cuerda. Vamos a ver cómo se desarrollan los últimos instantes de la prueba. Alvidova en primera posición. De IVA. Natalia, Natalia va a salir a la calle, número dos. Y Nuria, que está también muy fuerte. Las dos españolas que van a luchar por las medallas y por ser campeona. ¡Nuria! ¡Nuria se va a llevar el título de campeona de Europa! ¡Nuria Fernández! Va a enloquecer, sin duda. Y para Natalia, otra medalla. Sensacional, Nuria. Se lo creerá. Se lo terminará de creer. De creer ya, seguro que sí. Sí, nos decía en el 2005 en Helsinki. Yo no sé si sirvo para esto. Pues sí, sirve para esto, Nuria. Ha sido impresionante. Ha sido impresionante. Un minuto uno en la última vuelta. Cómo ha visto el hueco. Ha podido correr como ella quería. Ha sido increíble. La verdad es que incluso creo que le ha podido beneficiar un poco el ataque por fuera de Natalia. Se ha abierto el hueco. Ha esperado su momento. Y ha sido impresionante. Impresionante la recta final. Además, por estilo Arturo Casado. Qué buena, qué buena, Nuria. Qué buena. Increíble. La carrera absolutamente inteligente y esperando su oportunidad. Ese hueco, como decías, por el interior. Impresionante. Qué carrera. Ha pulverizado su marca personal. A puntito de bajar de 4 minutos. 4-0-0-20. Y de IVA, que ha sido plata la francesa. Qué emocionante. Impresionante, de verdad. Este momento, cómo se lo merecen. Fantástico. Las dos que vivieron una situación realmente muy tensa, muy dolorosa. En Berlín. Nuria tratando de animar. Ay. La familia de Natalia. Sí, sí. Estaba su hermana y su hija. Trataba de animar a Natalia. Que ha sido tú la mejor. Que ha sido la campeona. Le decía Natalia, disfrútalo. Disfrútalo. Increíble. Increíble. Una vez más. Igual que en el 1.500 masculino. Fíjate cómo ha visto el hueco de Almínova. Que Almínova se ha hundido. Y de IVA, igual. Ha reaccionado de IVA y Dobrinsky. Que ha venido atacando. Y Natalia ha sacado ahí al final. Qué recta final. Pensábamos que no iba a tener. Pero sí lo tuvo para conseguir un bronce. Qué recta final. Oro y bronce. Nada más y nada menos. Nuria, cuando las carreras son duras, desde luego gana muchísimos enteros. Además, últimamente ha madurado muchísimo como atleta. Y me atrevería a decir que como persona empuja muchísimo. Es un atleta de mucha fuerza. Y muy trabajadora. Lleva un año espectacular. Increíble. Qué alegría. Qué alegría. De cómo ha visto. Cómo ha cambiado. Esta es la mía. Es que le ha dejado a Almínova un hueco. No, es que ha sido yo. Tenía razón. Luismi, Natalia en su ataque ha abierto a todas las de IVA, a Almínova, a Dobrinsky que venía por detrás. Y ese hueco le ha quedado perfecto para que Nuria entrara ahí y dejar a ver toda esa potencia, con esa amplitud afancada al final. Interesante. Interesante.